hola una vez más les doy la bienvenida a mi canal usecita cocina en donde encontraras recetas fáciles de preparar con ingredientes que tienes al alcance de tu mano pero sobre todo muy saludable si estás llevando una dieta keto, low carb o simplemente al igual que yo tomaste la decisión de comer saludable siempre definitivamente mi canal es tu mejor opción y para hoy te vas a sorprender con unas deliciosas brochetas de pollo al curry muy muy fáciles de preparar si quieres aprender a hacer esta deliciosa receta te recomiendo que te quedes conmigo viendo todo mi vídeo te enseño los ingredientes y el paso a paso los ingredientes para esta preparación son dos filetes de pechuga de pollo más o menos de 500 gramos los condimentos que voy a utilizar son una cucharada de curry que es nuestro ingrediente principal una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de jengibre, una cucharadita de pimienta una cucharadita de páprica, una cucharadita de canela en polvo y una cucharadita de sal palitos de brocheta como estos y por supuesto aceite de oliva y voy a empezar cortando la pechuga en cubitos más o menos de 2 centímetros o cuadritos entonces simplemente la ponemos así como a la mitad la vamos a cortar de esta forma y la vamos a llevar a un bowl y la vamos a poner más o menos una cucharada de aceite de oliva revolvemos y lo vamos a reservar y ahora voy a poner los condimentos en un bowl y vamos a poner todos ahí y vamos a revolver muy bien hasta integrar todo y ahora le voy a poner los condimentos a los cuadritos de pollo revolvemos muy muy bien vamos a ponerle otro poquito de aceite de oliva y ya cuando estén bien integrados los cubitos de pollo cuadritos lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a dejar mínimo 2 horas para que marine muy bien y ya pasaron las 2 horas entonces voy a armar mi brocheta simplemente tengo aquí un palito de brocheta un truquito para que no se te vaya a quemar cuando en el momento de ponerlo al sartén o a la plancha lo mojas primero y así evitas que se queme simplemente vamos a insertarlos vamos a insertar los cuadritos de esta forma eso va a gusto lo que le quieras poner la cantidad que quieras simplemente creo que lo voy a poner hasta ahí y las vamos a reservar y así vamos a armarlas todas hasta terminar y ya cuando he terminado todas mis brochetas simplemente tengo aquí una plancha un sartén lo que tengas toda la mano simplemente lo hidrate con un poquito de aceite de oliva y voy a poner ahí mis brochetas para que se hacen muy bien debe estar muy caliente las vamos a poner así de esta forma simplemente les puse un pedacito de cebolla aquí en la punta como para que le den un poquito más de sabor las vamos a dejar ahí dorar más o menos de 4 a 5 minutos por cada lado y este es mi plato terminado para el día de hoy unas deliciosas brochetas de pollo al curry simplemente lo acompañé con un puré de coliflor que también es muy fácil de preparar simplemente partes el coliflor lo pones en suficiente agua con sal, pimienta lo escurres lo pasas a un triturador le pones queso de tu preferencia y listo es un plato muy muy rico pero sobre todo muy saludable acuérdate que la coliflor es muy muy baja en carbohidratos entonces es perfecta para ti si estás llevando una dieta keto o love car atrévete a prepararlo y no te quedes con las ganas disfruta de esta delicia muchísimas gracias por haber visitado los Estita Cocina si te gustó mi receta no olvides por favor dejarme un like compártelo con amigos pero lo más importante es que te suscribas en mi canal si aún no lo has hecho para que puedas disfrutar cada semana en nuevos videos de comida saludable activa la campanita y da clic en todas para recibir notificaciones y acuérdate también que me puedes seguir en todas mis redes sociales en Facebook en Twitter e Instagram nos vemos pronto con una nueva receta no me falles chao